hola en este vídeo quiero hablar acerca de pokemon ultra sol y ultra luna o abreviarlo usum ultra sol ultramoon cuando lo vi pensé que no va a estar tan genial y todavía tengo mis dudas pero como van saliendo los trailers y estamos a un mes de que salga voy hypeando por lo que estoy viendo y queremos darles mis cinco cosas las cuales me están llamando mucho la atención en este juego así que empecemos en quinto lugar están los nuevos o las nuevas ultra beast los nuevos uves más que nada el burst y el adhesiv que acaban de mostrar los diseños me gustaron mucho el burst me recuerdo mucho a pennywise el payaso y me agrada que su cabeza explote se la puede quitar y me gusta mucho eso y el adhesiv me gusta que tenga que sea tipo veneno ya que mi pokemon favorito es tipo veneno así que me agrada que haya un pokemon tipo veneno que se vea muy lindo y tierno de igual manera ahora vamos a al parecer viendo los trailers podemos ir a buscar los ultra beast en sus hogares no nada más como en sol y luna de que ni y liego sale en su cueva ahora todos tienen su propio stage para pelear contra ellos es muy muy chido ya quiero ver cómo va a ser el de burst en cuarto el trama del necrozma necrozma fue un poco uno de uno de mis pokemon favoritos en esta saga de alola así que ver cómo atrapa y se come a sol de leo luna la me intriga quiero saber qué pasa quiero saber quiénes son los tipos azules porque no tienen luz y quién se lo llevó obviamente necrozma pero quiero saber por qué así que quiero saber qué pasa con necrozma en tercer lugar es surfear surfear arriba de mi fucking mantén y esquivar olas y hacer piruetas imposibles en el aire eso quiero hacerlo dicen que puedes viajar de isla a isla así que es como cuando llegamos en latios o latias que fue lo mejor que puedo ver en horas para mí ahora regresar y surfear me agrada quiero ver si es algo muy disfrutable o va a ser un minijuego espero que no sea un minijuego un poco nefasto que te aburres luego lo hago así que tengo altas expectativas después de eso en segundo lugar está viajar por el ultra espacio en los talleres se puede ver cómo te montas sobre la igual una la y viajas alrededor del ultra espacio y otro como minijuego que vas agarrando bolitas mágicas y llegas a los hogares de las ultra piste así que es algo que espero se me hace muy muy cósmico viajes cósmicos me agradan y en primer lugar lo que más me gustó que sacaran más protagonismo a mina es que esa persona que es mi persona favorito creo que de toda la saga del pokemon me gustó mucho sé que no hacemos casi mucho en la saga de sol y luna pero me encantó me encantó verla el diseño del personaje que tenga dibujado bigotes que sea tan artística y que pues que sea tipo a las pokémon me agrada y el hecho de que ahora tenga ya su trial especial y que lo puedes hacer es como música para mis oídos la verdad me encanta ese personaje lo siento creo que sería si todo lo demás falla ese es mi hype número uno por el cual tengo que tener esa esas versiones y esos son mis cinco puntos espero que si agreguen lo de que tu pokemon te siga porque haría la saga más llamativa que te siga cualquier pokemon tu favorito imagínate un escolipid gigante panzón siguiéndome lo quiero ya y pues espero que si el juego esté genial me gustaría saber de ustedes cuál es lo que más les ha gustado hasta ahorita de lo que sabemos por los trailers y si es así cuál piensan comprarse decir la ultra solo la ultra luna bueno eso fue todo nos vemos en el próximo vídeo bye